¡Hola amigos! ¡Qué más! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Gracias por andar conmigo por estos lares. El día de hoy quiero que me acompañen a ver estas palabras que va a decir Ángela Aguilar con respecto, ustedes saben, a las críticas, burlas, sarcasmos que hacen contra ella, sobre todo cuando ha dicho que tiene sangre argentina, que es 25% argentina, y otras declaraciones por ahí un poquito salidas un poco de lugar. A mí personalmente me parece que ella es una chica muy talentosa, y dos, pues cuando uno tiene talento y tras del hecho tiene la oportunidad de pulir ese talento, porque ha tenido clases de técnica bucal, de manejo de escenario, de todo ese tema, pues aún más, ¿no? Y pues ella viene de una familia, desde su abuela era cantante. Tuve la oportunidad de ir a verla en un jaripeo, y pues sí, me gustó, la verdad me gustó, tiene tremenda voz, muy bonita. Ella es literalmente una princesa con esos vestidos que se coloca, tiene mucho carisma, pero pues lastimosamente en las redes sociales la gente no te da un respiro y se dices por ahí alguito como que no esté bien, digamos, al 100%, pues te la van a caer encima. Entonces, escuchemos qué fue lo que pasó, ¿no? Dice Ángel Águila, rompe el silencio sobre los ataques que ha recibido. ¡Ay, Dios mío! Ataques de la gente, me imagino por redes sociales, no creo que sea algo real ni físico, pero bueno. Así que hagámosle, mijos, porque esto se ve interesante. Pues estas... Oigan, recuerden dejar su like, suscribirse al canal, activa la campanita, me he olvidado decirles. Y aquí en las descripciones dejo los créditos del canal. Cosas me duelen, hay mucho más amor que odio. Yo solo quería ser cantante, hasta que no tenga voz, voy a seguir cantando. Ángel Águila rompe el silencio sobre los ataques que ha recibido. Para muchos, una publicación de Ángel Águila destrozó su carrera. Y es que el 18 de diciembre del 2022, ella escribió. No te lo puedo explicar porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa. Hoy, todos somos más celestes que el cielo. Ese día, la selección de fútbol de Argentina ganó el Mundial. Pero ese día, Ángel Águila perdió a miles de seguidores mexicanos. Y es que recordemos que en el Mundial de Fútbol, la gente se apasiona. Y una de las emociones más grandes fue el partido entre México y Argentina. Al final, Argentina ganó, México perdió y quedó incluso fuera del Mundial tan solo poco después. Ahora bien, en el caso de Ángel Águila, ella nació en Estados Unidos. Su papá también nació en Estados Unidos. Pero sus abuelos son leyendas de la música regional mexicana. Ella ha hecho una gran carrera con la música regional mexicana. Y por último, la gente que más la apoye, o bueno, la apoyaba. Era gente mexicana que vivía tanto en Estados Unidos como en México. Es por eso que su mensaje no fue bien recibido. Ya que, aunque es verdad que la chica dio una abuela argentina, esto por parte de su madre, a los mexicanos. Como que no les gustó esto y sintieron traición. Pero, este mensaje y esta polémica que generó, solo fue la gota que ramó el vaso. Ya que esta chica siempre ha tenido ataques. Hay gente que dice que es muy presumida, ególatra, egocéntrica. Que es una Nepo Baby. Es decir, que aunque canta bien y es bonita. Hay muchas personas que también cantan bien y tienen buena apariencia. Pero que ella ha triunfado. Simplemente por su apellido Aguilar. Tal cual como le fue ayudado esto a su padre, que se llama Pepe Aguilar. Pero que realmente el nombre Aguilar lo hicieron grandes sus abuelos. Don Antonio Aguilar y Flor Silvestri. Ahora bien, desde ese 18 de diciembre del 2022, las burlas hacia ella no han cesado. Se dice que ella no llena eventos. Se dice que tiene que regalar boletos. Incluso se hizo viral un video supuestamente que era de ella. Donde se le ve haciendo cosas para mayores. Al final no era ella. E incluso Ángela Aguilar y su familia aseguraron que iban a tomar acciones legales. Contra quien filtró ese video. Que para empezar es falso. Todo llegó a tal nivel. Que ahora con la cancelación del grupo Yaritz y su esencia. Esto por unas declaraciones que no fueron bien recibidas. Muchos compararon la misma situación con Ángela Aguilar. Diciendo que los dos casos son muy similares. Personas que se benefician de México. Que tienen raíces mexicanas. Pero que nacieron en Estados Unidos. Y que cuando ya son famosos. Se olvidan de que los mexicanos son quienes más los apoyaron. La comparación se hizo mayor. Cuando la famosa plataforma Spotify decidió compartir en junio. Una portada de música regional mexicana. Donde se veía tanto a Yaritza. Tanto a Ángela Aguilar. También estaba Yuridia. Pero la gente dijo. Yuridia no. A ella la sacamos de ese trío. Realmente las que le han hecho feo a México. Es Yaritza y Ángela Aguilar. Con todo lo anterior te darás cuenta que Ángela Aguilar ha recibido muchos ataques. Incluso actualmente ya ha subido fotos. Donde ocupa menos ropa. Como por ejemplo en traje de baño. O llevando pantalones más entallados. Y prendas más ajustadas. Aunque sus fans dicen que hermosa se ve. Otros siguen con la burla. Y aseguran. Como ya no vende. Tiene que mostrar más. Tras todo lo anterior. Ha decidido hablar y romper el silencio. Y decir cómo se siente. Y es que hay que ser claros. Ángela Aguilar. Todo el tiempo recibe críticas y ataques. Solo con ver sus redes sociales. Puedes encontrar rápidamente algún comentario negativo. Es por eso que ella se ha sincerado. Y ha decidido hablar de todas esas burlas. Ahora bien. Ella primero agradeció por todos los logros. Que ha logrado tener en 2023. Pero también. Cómo le ha afectado las críticas y los ataques que recibe día a día. Ella ha dicho y cita. Te enseña lo importante de las cosas malas. Cuando pasa una situación fuerte. Te enseñaba quién estaba para mí. Quienes eran mis verdaderos amigos. Y mi familia. Te enseña lo importante de las cosas malas. Te enseñaba quién estaba verdaderamente ahí para ti. Luego ella habló de una canción de J Balvin. Llamada Niño Soñador. Donde cuenta lo que significa para él ser cantante. Y le pide perdón a su niño del pasado. Que soñaba lograr sus objetivos. Quiero pedirle perdón al Niño Soñador de antes. Ángel Aguilar dijo lo siguiente y cita. Este año crecí como 10 años. He madurado por necesidad. J Balvin tiene una canción que se llama Niño Soñador. Pidiéndole perdón porque no sabía lo que era ser un cantante. Siempre traté de llevarme de manera positiva. Porque sé que muchos usan mi contenido como un escape. Tengo los mejores trabajos del mundo. Pero no significa que no es difícil. Quiero pedirle perdón al Niño Soñador de antes. Porque no sabía el dolor que vivía la vida de un cantante. Tras esto, con un nudo en la garganta y casi con lágrimas en los ojos. Agradeció a toda la gente que le da amor y apoyo. Luego hizo una reflexión sobre los medios y sobre las redes sociales. Y es que dijo. Es más fácil vender una noticia que te rompa a que te digan tus logros. Pero ya no más. Estas cosas me duelen. Pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio. Es mucho más fácil vender una noticia que te rompa a que diga tus logros. Pues estas cosas me duelen. Hay mucho más amor que odio. Ahora que conoces todo esto, ¿tú qué piensas? ¿Qué realmente que merece tantos ataques y tantas críticas? O más bien, que todo se convirtió en un meme y que a la gente le gusta criticar y atacar. Ya por último, ¿qué opinas de su reflexión sobre que su trabajo le gusta y le gusta muchísimo? Pero no por eso es fácil y tiene sus dificultades. Y que aunque es un trabajo que muchos quisieran tener, es decir, ser cantante y celebridad, ganar mucho dinero, tener fama, fortuna, gente que te apoye, te asiste, en fin. Que aún así, hay cosas complicadas. Y por último, la reflexión sobre los medios, sobre que siempre una noticia mala va a vender más que una noticia buena. Tras todo esto yo te pregunto, ¿qué opinas del caso Ángel Aguilar? Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¡Guau! Pues estuvo complicado este video. ¿Saben yo qué pienso? O sea, sí, es verdad, es cierto que ellos no deberían tener esa actitud hacia su público. O sea, sí tienen que entender que tienen una responsabilidad más grande con lo que dicen, con lo que hacen, porque están literalmente en el ojo público. Entonces, pues ella como que de verdad sí debió haber pensado antes de haber escrito esto. Sobre todo porque son los mexicanos los que han apoyado no solamente a ella, sino a toda su familia. Entonces es como decir, ah no, ahora que ganamos, ah no, sí soy argentina. O sea, y lo es. Y es cierto, tal vez fue la manera en cómo escribió el mensaje, ¿no? También, si le hubiera hecho de pronto de una manera más humilde, más sencilla, no lo hubieran tomado de la misma forma, ¿no? Como, no sé, felicidades a mi abuela o cosas así, no sé. También puede ser, puede ser eso, ¿no? Entonces, también siento que detrás de cada cantante, de cada famoso, de cada persona, de lo que sea independientemente, pues hay un ser humano. Y ese ser humano tiene luchas, independientemente si es famoso, si tiene dinero, si ese es todo lo otro. Pues yo siempre lo he dicho. Todos tenemos nuestras, nuestras luchitas, nuestras cosas. Y pues sí, o sea, puedo ser que haya cometido un error, pero a veces somos muy crueles, somos muy duros. Con el tema, por ejemplo, de Yaritza y todo esto, es fuerte porque a veces uno dice, bueno, pero todos nos equivocamos, son jóvenes, tal vez como ella misma decía, es que he madurado 10 años en este año, ¿no? Y es la vida, es la vida real. Y hay que tener, pues la valentía de tomar las consecuencias de lo que dijo, de sus actos y pues ni modos. Así es. Así que ustedes cuéntenme qué opinan al respecto de Ángela, de su música, de su estilo, de su familia. Los de estar leyendo, como siempre, recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López Col. Sin más, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues.